El tamaño de una matriz se determina por el número de filas y de columnas. Esta matriz tiene tres filas y dos columnas. El nombre de una matriz se representa por una letra mayúscula y su tamaño se anota entre paréntesis como una multiplicación. El primer número es el número de filas, tres filas, y el segundo número es el número de columnas, dos columnas. Esta matriz A es una matriz de tres por dos, es decir, de tres filas por dos columnas. Esa es la manera de representar el tamaño de una matriz. Ahora practique. Indique el tamaño de cada una de estas matrices. Aquí están las respuestas.